¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que se conoce desde la Alcaldía Mayor de Bogotá es que en septiembre iniciaría la reactivación económica en la capital del país y también habrán clases semipresenciales. Es la información que hasta el momento ha dado a conocer la Alcaldesa Mayor de Bogotá, pues en este momento se están haciendo reuniones con economistas y epidemiólogos con el fin de dar a conocer de manera oficial estas nuevas medidas en las que también se contempla aumentar la ocupación de Transmilenio. En el siguiente informe les contamos. La capital del país se alista a lo que serán las medidas de aislamiento una vez se supere el pico de la pandemia en la ciudad. En septiembre vamos a construir una nueva normalidad. Ya sabemos que no puede salir todo el mundo a la calle al tiempo. Debe ser por turnos, por días, por actividades para no disparar el contagio y la mortalidad. La mandataria aseguró que hasta el fin de este año será indispensable el uso del tapabocas. Además, que en septiembre iniciará un modelo de alternancia para reactivación económica y de las clases estudiantiles. De septiembre en adelante vamos a intentar un esquema distinto donde, por ejemplo, un sector salga tres días a la semana y otro salga otros tres días, donde los jóvenes y niños que no tengan internet o computador puedan salir alternándose. Habló acerca de la ocupación de Transmilenio. La mandataria aseguró que se puede aumentar la capacidad de los sistemas de transporte bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Ya se sabe que los sistemas de transporte en el mundo con aireación, donde la gente use tapabocas y vaya en silencio, tienen bajo contagio. Son trayectos cortos, ir callados y lavarse las manos al llegar. Eso nos permitirá aumentar la ocupación de Transmilenio. En septiembre también se daría apertura al aeropuerto internacional El Dorado, que iniciaría planes piloto con vuelos a la ciudad de Medellín. La mandataria esta semana hará el anuncio oficial de las nuevas medidas que tendría la capital del país, las cuales serán concertadas con economistas y epidemiólogos. Esta semana vamos a evaluar cómo termina la cuarentena. Economistas tienen un modelaje y epidemiología otra. Esta semana vamos a hacer un solo modelaje con variables epidemiológicas y económicas para determinar medidas de manera que podamos trabajar, pero también cuidarnos. Según la alcaldesa de Bogotá, la idea es no tener decretos cada 15 días sobre las medidas que tendría la ciudad, sino uno que complemente las medidas para los cuatro meses que resta de este año 2020. Tatiana Zanabria, Cable Noticias. Estas nuevas medidas para la capital del país se darán a conocer a final de esta semana. Y en otras noticias, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, informó a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo para COVID-19. Abro comillas. Informo que la prueba COVID que me hice el martes pasado salió positiva. Con el cuidado y aislamiento que recomiendan los médicos, sigo y seguiré trabajando desde mi casa con mi equipo de trabajo y demás equipo del gabinete distrital. Cierro comillas. A través de esta información, la alcaldía mayor de Bogotá informó que la alcaldesa Claudia López se hará también una prueba de COVID-19. Esto a raíz que el pasado 3 de agosto se realizó una reunión para dar a conocer los avances en materia de seguridad en la capital del país. Y los dos funcionarios tuvieron un contacto estrecho. Esta es toda la información que registramos a esta hora. Sigue usted con más en estudio. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.